Hola que tal, soy Alice y hoy les voy a preparar una rica botanita para sus reuniones con queso panela. Es una botana práctica y fresca también para esta temporada. Los ingredientes son queso panela, la cual lo vamos a moler con un tenedor. Molemos bien, bien el queso panela con un tenedor. Una vez que lo tenemos así, vamos a añadir los ingredientes. Cebollita cambray finamente picada, cilantro, igualmente finamente picado, chile serrano finamente picado sin semilla y sin las venitas para que no pique tanto. Esto es al gusto. Le vamos a añadir sal al gusto, un poco de pimienta. Lo mezclamos todo muy bien. Ahora lo vamos a pasar a algún molde que tengan o un topper, lo que ustedes gusten, para darle la presentación. Lo vamos comprimiendo. Lo vamos a tapar también con plástico y lo vamos a refrigerar por 15-20 minutos. Un tip muy bueno también que les voy a dar es para conservar el cilantro. Lo pueden poner en un vasito o en un frasco con agua, ponen el racimo de cilantro y lo meten al refrigerador y se les va a conservar por muchísimo tiempo. Sacamos del refrigerador nuestro queso panela y lo vamos a desmontar. Vamos a voltear el molde para desmontarlo y hacer la presentación. Así es como el ensayo le queda. Igual lo podemos acompañar con totopos. Es una botana práctica y con muy bonita presentación. Espero que les haya gustado esta receta y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!